Hola amigos, soy Eros39 y vamos a ver un juego que está de oferta en Steam. Se llama Altitude, va de avioncitos y está a un 75% de oferta. Me ha costado menos de 3€ y vamos, no he jugado nada, pero lo voy a mostrar para que le echéis un vistazo, que tiene buena pinta. Hay que cumplir una misión, voy a darle a fácil. Y vamos a ver cómo se da el tema, porque el avión, por lo que he visto, es fácil de manejar. Pero no tengo ni idea. De momento esto es como de entrenamiento. Hay que pasar por los círculos. Esta es la fase de entrenamiento. Si le doy aquí aumento la velocidad, pero no sé qué tengo que hacer. La verdad. De Blue Bar Show, you corren Energy. Ahora mismo no sé... Si le doy al ratón disparo. Pero aquí no hay nada ya. ¿Qué hacer? No sé dónde le tengo. Hold on arrow. A ver, click F, por el continúe. Me he escogido. Night recovery. Vale, parece que esta pantalla la he pasado. F. Seguimos con los circulitos. Se ve que hay que pasar esta fase para ser un piloto certificado. Y poder hacer misiones más interesantes. Y poder hacer misiones más interesantes. Esto de momento con el ratón solo se maneja. Pero esto luego es de batalla porque da opciones a disparar y todo. Yo de momento voy siguiendo las instrucciones. Y nada más. Esto se ve que hay que superarlo. Ah, vale. Esto hay que superarlo, parece ser. Esto se ve que hay que superarlo. Esto me ha dado certificación de piloto. Ahora es cuando empezará el juego de verdad. Pues yo le voy a dar al uno. Que es el más normalito. Click to spawn. Aquí ya hay enemigos. Aquí ya hay enemigos. Esto ya es otro cantar. Uy, estoy tocando. Estoy echando humo. Ah, esto aquí pone una medicina. Habrá que cogerla. Me he recuperado. Vamos a por los malvados. Es un circuito muy cerrado. Voy a coger a esta persona. No, no la puedo coger. Hay seres humanos ahí en bolas. Me he cargado uno. Me he cargado uno acá abatido. Bien, buena misión. Eso ahí he disparado muy bien. Ahí viene uno grande. Voy a hacer un looping. Y me pongo detrás. Ahí, he tropezado. Ahí me he cargado. Estoy tocado. Estoy tocado. Necesito medicinas. Estoy tocado. Me han dado. Alerta base. Ahí hay una cruz. Bien. Me he recuperado. Toma. Y cojo. Ay, que me he tropezado. No, no. Bien. Me he recuperado. Uy, estoy bajo de energía. Bien. Lo he superado. Va a ser mi primera partida. No está mal. Basic in training. No. Me han dado bastantes puntos. Bueno, vale. Pasamos mapa. Está entretenido el juego. Me gusta. Sigo con mi avioneta. No quiero cambiar. A ver dónde ando. Ahora llevo un azul. Andá. Loopy uno. No me entero. No sé si me han matado o he superado algo. Ah, me han matado. Ahora qué pasa, que llevo dos. No, este es el mío. Tengo que aumentar la velocidad. Voy a darle a ir más rápido porque si no... Estos me matan todos. Wow. Vaya. Me han masacrado. Ahí tengo... Eso, lo voy a dejar. Voy a dejar la vez reservar. Vamos a ver dónde viene lo malvados. Esto se ha parado. Clip to spawn. Vamos a ver... Si puedo seguir. Team te. Sí. Ah, he cogido un ser humano. La verdad es que ahora mismo... Me... Oh. Estos que me han matado. Estos son de mi equipo, los azules. A estos no hay que dispararlos. Pero no, me he chocado. Recupérate. Ah. Venga. Está entretenido el juego, eh. Voy a coger un ser humano. Esto lo he rescatado. A ver esta bola que hace. Nada. Ya viene por aquí. Los rojos. Los rojos son los malos. Ahí me hace una señal. Muy buena. Esa jugada ha sido muy buena. Aquí está claro. Ya me he dado cuenta que los rojos son los malos. Los he matado. A ver esta bola. No hace nada. No, el azul es amigo. Toma. He cargado uno gordo. Un looping. Ay, que me han dejado. Toma. Y cada vez que te los cargas te da... Este que me está lanzando. Este es azul. Me ha lanzado algo. No he podido con esos. A ver. Ay. Me he tropezado con el esquina. Venga, vamos. Voy a recoger a este. Ya vienen los malos. Vamos a cargarnoslo. Vamos a cargarnoslo. Bien, bien. Esta ha sido una buena jugada. Este. Bad Lost. Bueno, pues ya veis de qué va el juego. Manejar el avioncito. Cargarse a los enemigos. Todo lo que se pueda. Y tener cuidado de no tropezar con los obstáculos. Este, por ejemplo. Me parece que me han matado, pero tengo otra vida. Bueno, vamos allá. Ahí estamos. Muy bien. Este, el colorado este. Cuidado. Uy, ese me ha echado... A ellos. Le he dado uno rojo. A otro rojo. Ahí he hecho una buena masacre. Uh, looping, looping. Uh, me han matado. Me han matado. Ahí me ha cargado yo uno. Cojo las medicinas. Este, hay que cargárselo. Toma. Y cojo la medicina. Muy bien. Uh, que este es peligroso. Pues me voy a llevar las medicinas. Toma. Looping y toma. Pues parece que estoy en la Primera Guerra Mundial con los aeroplanos. Ahí ha sido un buen ataque. Voy a coger un poquito de vida. Voy a recoger a un passenger. No puedo. Yo voy a mi rollo. Aquí hay rojos. Vamos a cargarnoslos. A mí me ha dado 10 puntillos. Bien. Me he cargado a este. A ver a este. El avión se maneja bien, bastante bien. Esto es de masacre... Aviar. La verdad que tengo... Puedo aumentar la velocidad, pero lo manejo peor. Y así, para matar a los enemigos, lo prefiero... Ah, pero no me tengo que tropezar. Si me tro... Uy, si me tropiezo, no... Ya estoy tocado. Ahora tengo que buscar una medicina. Estoy echando humo. No tengo fuerza. Compañeros, echadme una mano. A ver... Si me cargo a uno, igual me da... Ahí, ahí. Ah, me ha echado ahí unos... Unos rayos malévolos. Me he tropezado. Hay que reponerse. Bien. Pero no tengo mucha potencia. Buah, vaya leche que me he dado ahí. Me he repuesto. Uh, esto es estresante a tope. Qué mogollón hay ahí. No sé ni cuál es medio. Me voy a... A ir un poco por aquí a mi bola. Pero es que enseguida están aquí los rojos ya. Looping y disparo. Venga, vamos. Ay, me han matado. Esta vez sí que me han matado. Bien matado. Bueno, amigos. Pues ya más o menos hemos visto de qué va el juego. Vamos a salir. Y la verdad que no está mal. Es entretenido. Me ha gustado. Merece la pena. Es salir de Steam. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.